Ay, me llaman loco, porque soy autor, también borracho, porque tomo ron, porque uso tubo, me llaman chuchiero, porque tengo pollo, me llaman vaca, y si me pongo intrusa, me dicen tarzán, que si me pongo intrusa, yo soy superman. Ay, píntame de colores, pa' que me llame Superman, ya tú lo ves. Píntame de colores, pa' que me llame Superman, si tú te metes conmigo, yo se lo digo a tu mamá malcriada. Píntame de colores, pa' que me llame Superman, pa' que me llame Superman, Rolando. Píntame de colores, pa' que me llame Superman, pa' que me llame Superman, pa' que me llame Superman, cosa buena. Píntame de colores, pa' que me llame Superman, cosa buena. Píntame de colores, pa' que me llame Superman, ya tú lo ves. Píntame de colores, pa' que me llame Superman, pa' que me llame Superman, pa' que me llame Superman, ya tú lo ves. Ay, ya. Ay, ya. Aplausos. Aplausos.